Hola amigos, hoy nos encontramos en nuestro segundo día de mantención a nuestro invernadero. Haciendo un resumen, ayer lo que se hizo fue sacar toda la carpa que tenía el invernadero, que ya como les mencioné tenía 5 años, y procedemos a reemplazar cada una de ellas. Instalamos las cortinas laterales, la malla antiácida, y a continuación vamos a proceder con la instalación de la carpa sobre la estructura del invernadero. Una vez que extendimos nuestra carpa, lo que hicimos fue atar uno de los extremos para poder tirarlo por sobre la estructura del invernadero. Una vez que tensamos nuestra carpa en los extremos, ahora procedemos a fijarla en los laterales, con nuestro zigzag, y es súper fácil, para que ustedes puedan ver. Una de las características que tiene nuestro zigzag es que es reutilizable, entonces si necesitamos desmontar la carpa, solamente lo que hacemos es retirarlo, así como ustedes pueden ver, fácilmente del perfil ser. Bien amigos, es así como estamos llegando al final de la mantención de nuestro invernadero. Espero les haya gustado, hayan aprendido de las bondades de nuestros productos. Finalmente los voy a dejar con una toma aérea, donde ustedes pueden apreciar al máximo nuestro invernadero. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, araba.cl Gracias. 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 Gracias.